hola soy domingo de tu taller de bricolaje bueno el vídeo de hoy va a ser un poco especial mientras vamos viendo los materiales de fondo son todos materiales reciclados que o su destino iba a ser la basura como puede ser esta lámpara que como está estropeada y iba a ser la basura este conector usb es un adaptador de corriente usb para cargar móviles este interruptor que lo tenía por casa evidentemente este no es reciclado lo he comprado pero bueno podemos usar otro que podamos reciclar de una lámpara vieja lo que sea y esta caja de registro que también lo tenía por casa y que no le estaban de utilidad y algún otro material que iremos viendo a lo largo del vídeo y mi idea es fabricar una lámpara con un conector usb usb que a la vez de poder iluminar nuestra zona de trabajo escritorio etcétera además podemos cargar nuestro smartphone o tableta etcétera uno cualquier dispositivo móvil que tanto usamos a diario y que están de moda están y estará y seguirá estando en el futuro bueno cuento porque es especial este vídeo pues es un reto que ha lanzado el canal de luís de proyectos muebles que consiste en fabricar algún objeto a partir de algún objeto algún algo a partir de materiales reciclados con lo cual él inició este reto fue invitando a otros youtubers otros youtubers a su vez a otro youtube ha ido rodando ha ido rodando y ya somos unos cuantos y más que vendrán lo que estamos haciendo y trabajando en este reto a mí me invito el amigo gines del canal ginesot al reto lo acepté gustosamente y yo he invitado a alberto de canal idea tú mismo de todas formas ya dejaré en la descripción del vídeo y en las tarjetas el nombre de él y demás el canal y lo he retado a que haga algo en el mundo del bricolaje con materiales reciclados bueno mientras vamos viendo de fondo lo que estoy realizando es lo que comentaba ahí tenemos el primer problema esto es una placa la placa electrónica que he sacado de la carcasa de un cargador usb para móviles que se enchufa la pared y ya tenemos el primer problema porque la placa electrónica no cabe por longitud dentro de la caja de registro entonces que he tenido que hacer pues he cogido otra placa que reciclado donde tenía dos conectores usb y que reciclado de una vieja pc ahí lo tenemos ahí en primer plano de una vieja pc y le he reiterado un conector que está en posición vertical como vemos y vamos a retirar que trae la fuente de alimentación de los móviles que vienen en horizontal la voy a desoldar y la voy a sustituir por ésta en vertical para que me quepa dentro de la caja como bien sabe hay que buscar soluciones ya los problemas los tenemos la verdad que es un reto bastante bonito que me que me ha agradado que me hagan invitado la verdad que estoy bastante liado con otros proyectos que tengo en mente mi vida personal laboral etcétera pero me ha encantado este proyecto este reto espero que hayan más retos en el futuro que no sea el único es más probablemente llevan y me también a proponer retos de este tipo si a ti se te ocurre algún reto que nosotros los distintos youtube podamos realizar te invito a que aquí en los comentarios de mi canal o cualquiera de los que estamos participando en este reto y que faltan por participar y se lo proponga oye porque quiero que el reto vaya de no sé lo que se te ocurre no quiero dar tampoco idea que cada uno aporte el reto y lo podemos estudiar entre nosotros y por qué no llevarlo a cabo siempre y cuando podamos sea algo que sea factible de llevar en fin pero ahora que es un reto muy interesante muy bonito hay cosas muy interesantes visto otros retos les recomiendo que vean los canales donde han participado los retos hay retos muy interesantes muy bonito mucho con madera de pale tan de moda y tan interesante yo en un primer momento pensaba realizar un proyecto con madera de pale como me gusta mucho trabajar la carpintería de madera y en concreto con madera de pale pero como ya vi que había diferentes proyectos con madera de pale pues he decidido cambiar y hacer otro proyecto distinto y se me ha ocurrido el que estamos viendo ya tenemos por ahí un proyecto de una lámpara que ha hecho un compañero en uno de los retos de este que estamos hablando de reciclaje pero yo quería revisar el rizo y además de ser la lámpara he querido colocarle este conector usb que he reciclado para cargar nuestro móvil tableta etcétera bueno como pueden comprobar es un es un proyecto en el que combino trabajar con diferentes áreas me gusta trabajar mucho diferentes áreas y por ejemplo hemos trabajado estamos trabajando ahí estamos viendo la electrónica junto con la electricidad pero también trabajamos el hierro como no estamos perforando esa caja y trabajando con esa caja metálica una caja de registro metálica y luego también trabajando en el hierro ya lo veremos más adelante en este mismo vídeo veremos cómo le he realizado unas patas con unos cuadradillos unos restos de cuadradillos que en principio por su tamaño se le iba a dar poca autoridad poco y van a ser poco aprovechados o aprovechables y los he reutilizado aquí también en la madera ahí tenemos trozos de taco de madera que me ha servido de apoyo de la placa electrónica para dejarla en el lugar que me ha interesado y afast de la caja de registro para que la boca de la toma usb sobresalga por fuera ahí estamos cortando un trozo de madera para separar en la caja de registro y dejarla de forma horizontal sobre las patas de hierro cortaremos más adelante y en fin hemos trabajado diferentes campos ahí tenemos los cuadradillos que me refería hemos trabajado diferentes campos y la verdad que a mí me gusta mucho trabajar todos los campos me gusta trabajar la electricidad la electrónica el hierro como no la madera me encanta lo ha pintado que hemos también de un spray en color gris plata y luego una vez que ha secado le he aplicado un barniz protector bueno ahí ya estamos ya en camino de terminar este proyecto me ha encantado el reto como comentaba antes me ha encantado trabajar los diferentes materiales siempre me gusta trabajar mucho con distintos materiales y sobre todo construir cosas una lámpara una mesa una silla me encanta construir del material que sea y estoy encantado con este reto espero que no sea el último ni el único por los que tienen curiosidad de cómo lo he hecho o las medidas de la caja de registro las medidas de las patas de hierro a qué medida le he cortado este trozo de madera en fin el que quiere todos los detalles de este proyecto por si lo quiere repetir porque no hacerlo igual o de forma muy parecida o tener como referencia mis medidas para hacer el suyo con otro diseño pero teniendo las medidas de mi trabajo lo dejaré publicado en tutorial de bricolaje puntocom aquí en la descripción del vídeo dejaré un enlace a ese artículo donde tendrás todos los detalles y así podré poder tenerlo como referencia o si quieres fabricarlo de la misma manera y tenemos esas patas que comentaba de hierro la estamos atornillando a lo que es la madera y a su vez con los tornillos y unas tuercas a la caja de registro metálica ahora a continuación viene las conexiones no son complicadas dejaré los detalles en tu taller de bricolaje puntocom para no extenderme mucho no me va a dar tiempo a explicarlo bien no quiero hacer vídeo muy largo pero bueno las conexiones es un interruptor sencillo con lo cual de la lámpara pasamos a pasamos la corriente si pasamos un cable por el interruptor y el otro interruptor y el otro cable va directo a la corriente vale por esa manera cortamos la corriente con el interruptor de paso de corriente hacia la lámpara o no y luego la corriente va directo como no el cargador usb que tenemos integrado dentro de esta caja de registro que hará de cuerpo de la lámpara bueno y el reto ahora se lo lanzó el siguiente compañero que va a realizar un reto y que yo he invitado es alberto bachiller del canal idea tú mismo será el siguiente vídeo aportando su idea de cómo a tener el reciclado fabricar algo bueno si te ha parecido interesante dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que voy haciendo además de apoyar mi trabajo ya sabes dejaré en la etiqueta aquí en lo que es la descripción del vídeo para que no hay un vistazo de los distintos trabajos espero que te haya gustado seguro que te encantará lo que han hecho los otros compañeros son una pasada un saludo y hasta el próximo vídeo